Muy bien, ya estamos de regreso, 10 de la mañana, 31 minutos. Vamos a hablar de violencia de género. El confinamiento y el aislamiento social provocado por este COVID-19, por esta pandemia, incrementa el riesgo de atravesar violencia de género. Para muchos es la pandemia silenciosa. Y tenemos nuestras invitadas, Lu. Exactamente, bueno, para ampliar un poco más todo lo que tiene que ver con las repercusiones que ha traído esta pandemia, la violencia de género, la situación de violencia intrafamiliar ha sido, bueno, está demostrado que ha aumentado por, bueno, justamente el encierro que están sufriendo muchas mujeres y se están viendo realmente muy afectadas por esa violencia que además se ve exponencialmente realmente en un gran crecimiento. Para conversar de esto, te recibimos aquí en Desayunos Informales a Magdalena Furtado, representante de ONU Mujeres aquí en Uruguay, a Denise Legrand, coordinadora de Nada, Crece y a la Sombra, que le agradecemos a las dos por estar esta mañana aquí en Desayunos Informales. Bueno, arranquemos por la pregunta más genérica, ¿no? ¿Cuánto ha impactado este COVID-19, esta cuarentena voluntaria, este cierre de las escuelas y demás en la violencia de género en la vida de las mujeres y los niños? Bueno, desde ONU Mujeres venimos haciendo un seguimiento en todos los países, desde China, Francia, Italia, España y ahora con el foco en América Latina, de qué es lo que ha pasado con la violencia de género en el marco de los confinamientos, con los diferentes grados que han tenido en los distintos países. Y como tendencia general, lo que se ve, lo que se muestra, es que ha aumentado el número de llamados a los servicios de ayuda, buscando o pidiendo orientación o ayuda, y ha caído el número de denuncias efectivamente realizadas. Y eso mismo es lo que ha ocurrido en Uruguay, ¿no? Las estadísticas mostraron que en el primer mes, desde el 13 de marzo al 13 de abril, cuando se declaró la emergencia sanitaria acá en Uruguay, se constató que hubo un aumento a los llamados, al 0,841-41, de un 80%. Y si uno analiza las cifras de denuncias del Ministerio del Interior, que en realidad lo que tiene sentido es comparar, por ejemplo, la segunda quincena de marzo de este año, con esa misma quincena del año del 2019 o del 2018, ahí vemos que hay una caída leve de un 5%, pero si ya vamos a la primera quincena de abril de este año, comparado con la primera quincena de abril del 2019 o 2018, sabemos que la caída es mayor, es como de un 18, un 20%. La llamada no se efectiviza en la denuncia. Claro, el llamado es un pedido de orientación, de ayuda, y lo que también tengo entendido es que se constató que hubo más llamados de terceras personas, ¿no? Claro, más de vecinos, de familiares. Exactamente, que creo que eso también sirve, porque lo que siempre decimos es, muchas veces, cuando miramos los noticieros, ¿no?, quienes cubren los casos de femicidios, después van al lugar, al barrio, a la casa, al entorno más cercano y entrevistan y se dice, bueno, sí, se escuchaban o esta pareja o discutía o siempre había problemas, pero nunca se había hecho como una denuncia, ¿no? ¿Y por qué es que no se concreta la denuncia? Y bueno, por un montón de razones. En primer lugar, muchas veces, el tema de las posibilidades para esas mujeres, ¿no? En el marco del confinamiento y además, ¿qué otra opción se plantea tal vez la mujer? Bueno, denuncio y cuál es el plan B, ¿no? Ni capaz que ni lo primero, el miedo. Bueno, por supuesto, bueno, existe todo un periodo, además, de encierro, ¿no?, hacia adentro, ¿no? Sí, aparte compartir más tiempo en este confinamiento, compartir más tiempo con la otra persona, no tener una salida, una válvula de escape, decir, bueno, tengo, no sé, unos minutos como para... Sí, o para ir al trabajo y contar algo en el trabajo. Claro, no está eso. Claro, todas esas válvulas de escape o esos centros de detección que se puede detectar a veces desde las escuelas o desde un centro de salud o desde el ámbito laboral, no están, ¿no?, porque la recomendación es quedate en casa, ¿no?, con escuelas cerradas, no vayas a los centros de salud. Entonces, bueno, existe como también las denuncias que se pueden activar a través de esos centros de detección, tampoco ocurre. Pero, bueno, como marco general, esa es la tendencia en la mayoría de los países, más o menos casos diferentes, pero ocurrió en Uruguay y ocurrió en la casa, en casi todos los países. Y, Denise, ¿una vez más los sectores más vulnerables son los más golpeados por estos temas? Bueno, como toda crisis socioeconómica siempre pega donde están los sectores más vulnerados. De por sí, igual, referido a la violencia de género, el ámbito del hogar sigue siendo el lugar más inseguro para las mujeres. Esto ahora se incrementa, pero recordemos que de los homicidios a mujeres, 65% ocurren asociados a las parejas, exparejas u otros familiares. Claramente, el estar confinados durante 24 horas, el no tener una vía de escape, y no tener redes continentes también, como son las instituciones públicas asociadas a esto, es mucho más difícil la problemática. También es mucho más, muchas veces es muy difícil pensar en salir de las casas de por sí, por todo lo que tiene que ver con la autonomía económica, con el cuidado de las niñas y niños, más aún ahora que las instituciones educativas ahora van a empezar a cambiar su rutina, pero están cerradas, entonces tampoco es un buen momento para el empleo, y tampoco es un buen momento para la política social, porque todos los espacios están saturados con las personas que viven en situación de calle, personas que están en distintas situaciones, y efectivamente tampoco la respuesta pública para las mujeres con niñas y niños a cargo en situación de violencia, es una respuesta que aborde a toda la realidad. Ni hablar que no es lo mismo estar confinado en una habitación de material, que estar confinado en un asentamiento. Todas estas cosas que son muy evidentes, que además hacen también que muchas de las personas que están asociadas a empleos informales, a la precariedad, tampoco tienen muchas posibilidades de salir a trabajar. Entonces en ese momento todas esas cuestiones generan mucha más violencia, y las mujeres que de por sí están más expuestas, no solo están ahora más expuestas, sino que también tienen pocas posibilidades reales de salida. Y en esto también hay que tener mucho cuidado, obviamente que siempre las vecinas y los vecinos tienen que estar al tanto, los familiares y demás, pero también hay que respetar muchísimo qué es lo que quiere hacer la mujer. La voluntad de la mujer y poder consultar, poder compartir de alguna manera, generar algunas señales de alerta. Han habido algunos videos en redes sociales asociados a las señales de alerta. Es muy importante porque no es solamente el momento de hacer la denuncia y plantearse una denuncia, sino todo lo que viene después. Sí, sí, el después es fundamental. Y el después es cuando muchas veces las redes continentes desaparecen, porque claramente tiene que haber una mudanza del hogar, todo lo que tiene que ver con muchas cosas que no son solamente el momento de denuncia, sino todas sus repercusiones. Una de las primeras normas que dijo este gobierno que iba a apoyar es el tema de más tovilleras. ¿Es la solución? ¿Ayuda? ¿Qué más cosas se pueden implementar? Las tovilleras han sido una herramienta muy importante porque asociado a la dirección de monitoreo electrónico se ha logrado que no haya homicidios de casos que están usando, están en el programa de tovilleras electrónicas, pero claramente no es la panacea. Porque ningún dispositivo de control es la panacea, porque claramente no dan las cantidades de tovilleras, ni ahora ni van a dar, por más que se lleguen a las 2.700, y porque genera también todo un trabajo articulado, asociado a la policía, a la dirección de monitoreo electrónico, que también hay que pensar cómo fortalecer. Cuando había 1.000 tovilleras, había 32.000 alertas por día de esas tovilleras, donde hay más o menos 25 policías por turno trabajando. Y la vida de esa mujer sigue siendo un calvario. La vida de esa mujer sigue siendo un calvario, es un dispositivo que se ve, es un dispositivo que suena, no es que uno lo pueda apagar y dice, bueno, me voy a meter, no sé, en el cine, en una reunión de padres, en una reunión de la cooperativa de vivienda, y eso no va a sonar. Genera también muchísima carga y como todo dispositivo de control, lo importante es poder cambiar las conductas del ofensor para que las mujeres dejen de estar expuestas, porque además los ofensores suelen repetir esas conductas con esa pareja y también con otras parejas y con otras mujeres del entorno. Entonces hay que visualizar, sí, que ni hablar que las tovilleras son una gran solución, porque los homicidios no suceden cuando hay tovilleras, pero tampoco es la panacea, porque nunca el control es la panacea. Hace algunas semanas, perdón, poco. Hoy vos decías y hablabas con respecto a que muchas veces tenemos que hacer la mirada para otros lugares con respecto al aumento o al descenso de lo que pueden ser las denuncias. ¿Y qué pasa con este tipo de cosas? Con respecto a, en otros países, ¿funcionan otras cosas que acá las podemos implementar? ¿Estamos lejos de eso? ¿Hacemos la mirada o no? A mí lo que me gustaría es enmarcar justamente el problema de la violencia, que es un tema de desigualdad extrema, en las desigualdades de género que se están viviendo, que vive Uruguay y que vive la región, porque creo que hay que ubicar el problema dentro de los nudos estructurales que estamos sufriendo. Creo que eso, hacer esa ubicación, que ahora a continuación lo voy a hacer, te permite ver cuáles son los problemas y por qué la violencia tal vez sea como el factor más extremo de la desigualdad. En América Latina y en Uruguay hablamos de que hay cuatro nudos estructurales que son los que contribuyen a esas relaciones de desigualdad. El primero de ellos tiene que ver con las desigualdades económicas. Esto que hablaba Denise, el tema de la falta de autonomía económica de las mujeres, de que aún en el año 2020 hay brechas salariales, de que la tasa de desempleo de las mujeres es mayor que la de los varones. El segundo nudo estructural tiene que ver con la concentración de poder. En todos los ámbitos, en Uruguay y en la región, si miramos las empresas, las cámaras empresariales, los sindicatos, el parlamento, el poder ejecutivo, donde mires hay una concentración de poder masculino. Estamos en el 2020, aún no hemos democratizado esos espacios de poder. En tercer lugar, el tercer nudo estructural tiene que ver con la cultura, las normas sociales que son patriarcales, discriminatorias y violentas. Que es como se ejerce esa violencia, esas relaciones de dominación, aún en el 2020, repito, porque hay muchos temas que... Con mandatos que venimos repitiendo. Exacto, que son temas estructurales que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Y el cuarto, que también es muy importante, tiene que ver con la división sexual del trabajo y la injusta organización social de los cuidados. Como ustedes saben, en el siglo pasado se gestaron el sistema de protección en base a tres pilares, seguridad social, educación y salud. ¿Por qué? Porque el tema de los cuidados, en su sentido amplio, todo lo que tiene que ver con las actividades de sostenibilidad de la vida, las hacían históricamente las mujeres. Entonces, si nosotros enmarcamos que existe violencia, porque estamos hablando de que las sociedades tienen esos cuatro nudos estructurales que son los que propician la desigualdad de género que aún hoy en día sigue, es que podemos comprender por qué existe el fenómeno de la violencia. Entonces, una herramienta concreta sí es lo de las tobilleras, y en otros países también hay otras herramientas concretas y puntuales que han sido muy exitosas y que, por supuesto, alentamos y celebramos que el gobierno tome la medida de ampliarla. Pero eso no va a resolver lo que yo estoy contando. Si no cambiamos la raíz, vamos a seguir tapando agujeros. Exactamente. Entonces, nos tenemos que replantear, y creo que esta crisis tal vez pueda servir como aprendizaje de visibilizar todas estas desigualdades que se han ampliado durante la pandemia. ¿La educación puede ser una forma de atravesar todo eso? ¿Educar el sentido de niños pequeños? Es fundamental la educación desde cómo uno en su casa cría cuando tiene a una niña y a un niño, el tema de la crianza, los centros educativos, los docentes, ¿no? O sea, todos los ámbitos de la sociedad tienen que primero que nada comprender cuáles son las raíces, las bases, por qué venimos arrastrando todo este problema para poder, sí, transitar hacia una sociedad más igualitaria y sin violencia, por supuesto, que es la expresión extrema, como digo, de todas las desigualdades, el ejercer violencia física, económica, sexual, hacia las mujeres, ¿no? Coco mencionaba lo de las tobilleras. Otra cosa que hizo el gobierno fue durante el medio de la pandemia, de lo más fuerte, fue Mónica Botero a través de InMujeres anunciarme algunas medidas, como difundir los números, escuchamos el helicóptero sobre volar Montevideo repitiendo y repitiendo. ¿Están conformes con las medidas que ha tomado el gobierno? ¿Son suficientes? Bueno, lo del helicóptero parece más una situación de entretenimiento para las autoridades que otra cosa. Claro que hay que publicitar el 0800 4141 para que se puedan recibir asesoramiento. Ese no es el espacio de denuncia, el espacio de denuncia es, por otro lado, es policial o judicial. Claro que las denuncias disminuyeron porque es mucho más difícil que las mujeres puedan atravesar esa situación. Y una cosa que me quedó del tema que estaban hablando de la educación, es muy importante claramente la educación y la educación universal en este sentido, todo lo que tiene que ver con la problemática asociada a la violencia de género es importante que llegue a todas las escuelas del país de la misma forma. Y también creo que lo que sucedió hace unos días en el Parlamento asociado al diputado Sebastián Cal, deja entrever muchas veces cuál es el modus operandi de determinados sectores que quieren atentar contra eso. En esta situación, el diputado termina quedando en ridículo porque no interpreta un chiste asociado a los prejuicios de un material educativo. De repente contalo para aquellas personas que están viendo y no saben a qué te referís. Hubo una presentación en la Cámara de Diputados en que el diputado Sebastián Cal de Cabildo Abierto plantea que en los libros que se asocian a las escuelas, en particular es un libro para cuarto año de escuela, o sea, un libro para 10 años, había un chiste asociado que un globo, que tampoco los globos hablan ni tienen hijos, como decía Roy Verocay en las redes hace unos días, le planteaba que, un hijo a un globo le planteaba que estaba siendo prejuicioso porque no le permitía juntarse con sus amigos. Sus amigos eran cactus, claramente el cactus revienta al globo. Es una situación para que los niños lean, sean críticos y problematicen en el espacio escolar. Eso mismo, que en este caso quedó en ridículo, es muchas veces el montaje que se hace asociado a una supuesta ideología de género que quiere ingresar en la familia, romper la familia, el orden establecido y demás. Y no tiene más que ver con una educación universal que permita a las niñas y niños ser críticos, encontrar cuáles son los estereotipos de género que tenemos desde muy pequeños, que nosotros todos los que estamos acá también lo tenemos, y poder ser críticos para esto, para que generacionalmente pueda cambiar algo. O sea, es decir, se ataca al feminismo también como forma de... Se ataca al feminismo y se ataca también todo lo que tiene que ver con pensar en un mundo asociado a las libertades, a los derechos y también a los sistemas de cuidados. Claramente la violencia de género es algo que impacta muchísimo en la sociedad, impacta a las mujeres, pero también impacta a los varones. Muchas de las trayectorias de vida de los varones están sumamente deterioradas por la violencia de género. Hay que trabajar con los ofensores, pero ni hablar que hay que trabajar desde las escuelas. Entonces, creo que lo que pasó es una oportunidad para visualizar cuál es la estrategia de determinados sectores y ver cómo actuar en consecuencias. Hablamos de los ofensores y del agresor. ¿Qué pasa con los niños? Hemos visto denuncias a través de las eibalitas que están pidiendo ayuda. Cuando en un hogar hay violencia hacia la mujer, obviamente el ofensor por lo general ejerce violencia a todos los integrantes del hogar. Es decir que muchas veces cuando se dice, bueno, los niños son víctimas secundarias, no, son víctimas directas. Claro. Y por eso muchas veces el tema de la violencia se trabaja cuando ocurre en el ámbito del hogar, se tiene que trabajar conjuntamente porque es el mismo problema, ¿no? O sea, es el mismo problema de violencia. A mí lo que siempre vuelvo a resaltar es un dato de la encuesta de prevalencia de violencia que ya en Uruguay se hicieron dos mediciones, las hace el Instituto Nacional de Estadística con el Instituto Nacional de las Mujeres, que es que se le pregunta, obviamente la encuesta es relevada para las mujeres mayores de 18 años, pero se le pregunta si en la infancia sufrió algún tipo de violencia y un porcentaje altísimo de las mujeres responde que sí, ¿no? Entonces, ¿cómo las trayectorias de vida...? Naturalizar ese vínculo. Claro, las trayectorias de vida de las mujeres a su vez están marcadas por muchos casos de ocurrencia que ocurrió durante la niñez, ¿no? O sea, estamos hablando del mismo problema en el hogar, ¿no? De la violencia de género porque en el 99% de los casos el agresor es un varón. ¿Por qué hablamos de violencia de género además de hablar de violencia doméstica? ¿Qué otros aspectos incluye? La violencia de género tiene múltiples formas, se define según la ley integral de violencia basada en género, hay distintos tipos de violencia, uno de ellos es la doméstica, que claramente es la predominante, pero también hay otros tipos de violencia, la violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia psicológica, son 17 tipos de violencia que define la ley y que también amplían un poco lo que nosotros pensamos sobre esto, porque las mujeres atraviesan violencia de género dentro del ámbito del hogar, pero también en el afuera. Es distinta la violencia hacia las mujeres en la calle que hacia los varones, también es distinto cómo los varones se involucran en el delito, cómo los varones cometen más homicidios, cómo los varones son la mayoría de las personas privadas de libertad y la violencia de género tiene algunas determinaciones específicas que tienen que ver con este rol de poder que ejercen los varones en el ámbito doméstico, pero también en toda la sociedad sobre las mujeres. Un ejemplo concreto es el acoso callejero, que se ha venido hablando mucho más en estos últimos años. El acoso callejero es una forma de violencia de género, porque por lo general es del hombre hacia la mujer en los espacios públicos que no ocurre en el ámbito doméstico. Y por suerte, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Canelones, han empezado a visibilizar más ese problema. ¿Por qué? Porque el disfrute de una ciudad tiene que ser de la misma manera para los varones que para las mujeres. Y sin embargo, muchísimas mujeres no transitan por algunos lados. Cuando llegan de la parada de ómnibus hacen que hablan por teléfono, sí, estoy llegando, por si ven algo. Todas las estrategias que hacen las mujeres, sobre todo las adolescentes, cuando tienen como ciertos miedos por la ocurrencia de la violencia en los espacios públicos. Pero ese es un ejemplo concreto de violencia de género que no ocurre en el ámbito doméstico, sino que es violencia en el ámbito público. Me mencionas a los adolescentes. En los últimos días se han imputado un número importante de hombres adultos por estar detrás de una red de explotación sexual de menores. ¿Preocupa este tema? ¿Se sabe lo suficiente? ¿Se tienen las herramientas necesarias para encararlo? Por suerte, la ley es clara en Uruguay y la justicia está tomando acción. Lo que también, como ciudadana uruguaya, me llama muchas veces la atención los comentarios que uno lee en las redes. Y eso también tiene que ver, capaz, que a los nudos estructurales de lo que estaba hablando, de cómo se naturalizan muchas situaciones. Obviamente, pagar a niñas, porque son menores de edad, de 16, 17 años, y con una diferencia de edad, de estos adultos, con una relación de dominación, de hasta 50 años, o sea, ni qué hablar. Y nos alegramos que la justicia, que haya una ley muy clara en Uruguay, porque en otros países no la hay, y que la justicia esté tomando cartas en el asunto. Y en el tratamiento de este tema creo que se comete un error muy grande, más que nada en las redes sociales, pero también en lo mediático ha sucedido de llevar esto a lo político partidario, porque hay algunas personas imputadas que están relacionadas con algunos partidos políticos. No hay ningún partido que esté libre de los ofensores de género, de los ofensores sexuales, no hay ningún partido que esté libre tampoco de la explotación. Entonces, hay que ver un poco también cómo ponemos el foco en el tema y no nos vamos a lo político partidario para discutir de esto, porque no es lo que importa, lo que importa acá es que hay. Un conjunto grande... Es el foco de lo importante, ¿no? Lo importante acá es que se descubrió que hay un foco grande de varones poderosos con distintos niveles de poder o asociados a distintas instituciones que estaban explotando sexualmente adolescentes. Todo de nivel educativo terciario. Un ex juez de menores, un diputado, personas relacionadas con la educación, o sea, personas que estaban además en contacto con niñas, niños y adolescentes, lo cual aumenta muchísimo los riesgos. Claramente acá nos deja ver también la selectividad de la justicia sobre esas personas que cometieron un delito grave, no se aplicó una prisión preventiva, la prisión preventiva se aplica cuando hay un riesgo de fuga, un riesgo de entorpecimiento de causa o un riesgo para las víctimas. Además, se aplican los hurtos, los hurtos van todos a prisión preventiva y ahí no hay ninguno de esos riesgos ni hay presunción de esos riesgos. En este caso, se aplica la justicia tal como debe ser, que es no poner una pena anticipada, no poner una prisión preventiva, pero eso tiene que ver con el lugar de privilegio con tener los mejores abogados penalistas asociados a esos casos y con tener un determinado nivel de poder. Entonces, creo que también este caso nos deja entrever lo mezquina que es la discusión de llevar esto a lo político partidario, lo grave que es la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y lo selectiva, que es la justicia para estas cosas. De la información que ustedes manejan, ¿crees que esto es solamente la punta del iceberg, como se dice ahí? O sea, esto es la punta de uno de los icebergs, pero la explotación de niñas, niños y adolescentes es algo que sucede muchísimo, no solo en Montevideo, en el interior del país, hay muchas personas involucradas, es un delito muy difícil de denunciar porque muchas veces se está asociado a estos varones poderosos, sucede muchísimo en algunos espacios en particular del interior donde no hay redes continentes tampoco y hay que diferenciar también fuertemente lo que es el trabajo sexual de la explotación sexual. Son dos cosas diferentes, siempre que sean personas menores de menos de 18 años es explotación sexual, no es trabajo sexual y no cabe tampoco el argumento no sabía que era menor. No sabía que era menor no es un argumento que disminuya la culpa. Hay una culpabilidad, hubo una campaña hace unos años asociada al INAW y UNICEF sobre esto, entonces también esgrimir determinados argumentos nos da cuenta de lo lejos que estamos y de lo fácil que es también manipular esta situación. Acá lo importante también es demostrar desde la justicia y desde las instituciones que hay un sistema de protección para las niñas, niños y adolescentes y que el espacio de denuncia es un espacio responsable porque si este caso que es tan mediático no se trata con determinados niveles y de responsabilidad ¿cómo vamos a esperar que niñas, niños y adolescentes que están en una situación mucho menos continente se animen a denunciar y lo mismo a sus familias que muchas veces tienen trayectorias históricas de explotación? Y esto surgió por un asesinato, ¿no? O sea, por una de las chicas que apareció muerta. Tal cual. Me quiero quedar un poco con esa frase, lo lejos que estamos. A veces nosotros no es la primera vez que hablamos de violencia de género y este tema lo hemos tratado con otros invitados también y siempre tengo esa sensación de que se avanza porque estamos muy lejos Lo que pasa es que venimos de muy abajo. El problema es el paso en el cual se avanza. Por las estadísticas que tenemos cerrar las brechas podría llevar 200 años si seguimos avanzando a este paso. Ese es el problema. Y tal vez hay mucha gente que, por ejemplo, se habla de la seguridad pública muchísimo pero tal vez en la opinión pública no cala el tema de que las denuncias por violencia doméstica ocupan el segundo lugar después del hurto, ¿no? O sea, eso cala en la conciencia de las personas o que Uruguay es uno de los países que tienen mayores tasas de femicidio de toda América Latina y el Caribe en tasas, ¿no? Si nos comparamos con los escasos 3.3 millones de personas que somos tener 28, 30, 25 femicidios por año nos hace que tengamos un nivel en términos de tasa en términos relativos altísimo, ¿no? España tiene casi la misma cantidad de femicidios un poco más pero son 46 millones de personas, ¿no? Chile tiene 18 millones de personas y tiene también un poquitito más que Uruguay entonces estamos en un lugar todo esto que te contaba de los nudos estructurales que provocan estas desigualdades estructurales y no estamos hablando ahora del COVID estamos hablando que todo esto ocurre desde mucho antes que se exacerba en el COVID y bueno y ojalá que sea una oportunidad para repensar muchos otros temas pero que aparte que esta otra pandemia como yo decía hoy al principio esta pandemia silenciosa nuestra campaña que la pandemia no nos calle claro, tal cual es más peligrosa que el COVID y no alcanza además solo con las expresiones de deseo el gobierno anterior decretó una emergencia nacional y no alcanza con el titular si no le ponemos contenido una emergencia nacional ya en el final del periodo sobre el final del periodo sin estrategias claras sin presupuesto asociado entonces está muy bien declarar la emergencia nacional pero si no hacemos nada no cambia nada la violencia de género no es solamente una expresión de deseo que queremos que se termine sino que hay que aplicar políticas para que se termine y de nuevo para eso tenemos que trabajar con los valores y muchas veces políticas que no son políticamente correctas también pero además este año tenemos es la ley de presupuesto o sea va a ser clave si se jerarquiza o no se jerarquiza este tema en el presupuesto y también creo que tiene que ver con un tema de la jerarquización del Instituto Nacional de las Mujeres acá en Uruguay sabemos que el instituto es una dependencia dentro del Mides cuando en la mayoría de los países de América Latina tiene un rango ministerial por ejemplo sin hablar de países muy lejanos Argentina acaba de hacer esa transformación y el darle ese rango ministerial es decir que estos temas se traten a la par de los otros con ese rango ministerial y que tenga un presupuesto o sea tiene otro lugar y otra visibilidad por ejemplo recuerdo que cuando estuvimos ahora en la conferencia regional de la mujer la ministra de la mujer de Argentina que contó o sea es la primera ministra que asume porque ese ministerio antes no existía ella contó que en la primera semana de trabajo lo primero que hizo fue convocar a todo el gabinete ministerial y hacer una inducción de estos temas de género y generar la conciencia en todos los ministros que bueno que hubiera sido tener algo capaz que similar en Uruguay pero para tener esa llegada en un gabinete se necesita ese rango para la toma de decisiones se necesita un presupuesto y entonces capaz que también en Uruguay en el lugar en el rango que tiene el Instituto Nacional de las Mujeres no se compara con un ministerio de la mujer que hay en Argentina que hay en Chile y que hay en casi todos los países de la región de América Latina y el Caribe y ni que hablar por supuesto en los países desarrollados entonces también tiene que ver ¿se lo plantea honesto a la vicepresidenta de la república como una posibilidad? Bueno esto es una recomendación que desde hace ya mucho tiempo el comité CEDAW le realiza al Uruguay el tema del rango que tiene el jerárquico el Instituto Nacional de las Mujeres Te pregunto específicamente porque ella es una persona que se ha demostrado muy involucrada en temas de violencia yo creo que yo creo que si la decisión pasara solo por las manos de Beatriz Argimón esta decisión se hubiera tomado pero bueno Beatriz es parte de un gobierno esto es un gobierno que además si bien hay un presidente es de como un acuerdo con otros una coalición no me salió la palabra muchas gracias entonces todos estos cambios también son difíciles no se hacen de un día para el otro pero bueno de paso le pedimos al presidente de la república ya que estamos aquí considerar el rango del Instituto Nacional de las Mujeres creo que la jerarquización de muchos temas cambiaría la asignación presupuestal cambiaría y hay una página en la CEPAL que es el observatorio de igualdad de género de la CEPAL donde publica todos los países que rango tienen si es rango alto medio o bajo su órgano rector digamos de estos temas y Uruguay es uno de los pocos países que ocupa el rango bajo como les estaba contando entonces todo esto es información pública uno puede ver hacia dónde transitan los países y yo creo que ahora con la ley de presupuesto y bueno y con esto que acabo de decir tal vez se pueda dar si realmente estos temas estructurales importa resolverlos yo creo que hay que jerarquizarlos políticamente presupuestalmente y por supuesto generar conciencia en toda la población si no vamos a seguir hablando de esto mismo este si dentro de dos meses exactamente y también asociado a esto hay un reclamo importante de las y los trabajadores del servicio de atención de violencia de género asociado a una licitación que no está claro cuándo va a salir con qué condiciones la inestabilidad laboral de los equipos de trabajo es una dificultad muy grande transmitir esa inestabilidad al afuera también reduce la confianza qué confianza van a tener las mujeres que necesitan hacer una llamada que necesitan generar la atención cuando hay una clara inestabilidad hay un mensaje que creo que tiene que ser muy claro asociado a la formación en estos temas no es que cualquiera pueda atender un teléfono y atender no son 20 horas de formación tiene que ver con una sensibilidad adquirida con una red de contactos dentro de lo público adquirido para poder generar las mejores derivaciones posibles de las mujeres y nada de esto ayuda ni la precarización de los trabajadores ni la inestabilidad laboral entonces creo que es muy importante dar algunas señales sacar esto de lo político partidario esto trasciende lo político partidario no tiene que ver y tenemos que empezar a pensar en otro tipo de desafíos por ejemplo programas para varones ofensores de género hay algunas experiencias dentro de la intendencia hay muchísimos varones privados de libertad por delitos sexuales y delitos de género hubo dos planes pilotos que se evaluaron y no fueron demasiado satisfactorios o que quedaron medio truncos hay que fortalecer esos espacios es muy importante trabajar con los varones ofensores porque podemos prevenir muchísimo con las mujeres pero si no trabajamos con el foco del delito y vamos a tener un problema estructural que se va a seguir reproduciendo que se va a seguir relacionando con otras mujeres y que nada de esto lo va a cambiar ni la policía ni la cárcel ni el castigo esto tiene que ver con poder cambiar las conductas para que estos varones dejen de generar daños que dejen de generar daños también a sus propias hijas e hijos y que se dejen de generar daños a sí mismos todo esto es un problema estructural que si no lo tomamos de raíz no va a cambiar y con las mujeres creo que hay que seguir trabajando y profundizando el tema de la autonomía económica porque creo que son dos caras de una misma moneda el problema la libertad la libertad de género con la falta de autonomía económica exacto la posibilidad de ser libre y de tomar decisiones eso se hace si tenés las condiciones económicas para hacerlo entonces nosotros tenemos un programa de empoderamiento económico para las mujeres donde tratamos de poner estos temas sobre la mesa y poder trabajar en el empoderamiento económico de las mujeres eso es clave además para estas situaciones complementando tu énfasis en el trabajo tenemos un rol importante también como mamás de enseñarles lo importante de ser independientes de la autonomía económica para poder ser libre en la toma de decisiones gracias Magdalena gracias Denise un placer a ustedes damos vuelta a la página y vamos a huérfanos de su tierra